En estos días, yo me he acordado de una frase que la he escuchado, que dice el mal es humano y muy vulgar, comparte nuestra cama y come nuestra mesa. Como una cosa de que la maldad está en todos nosotros, está en todos lados y cuando me preguntás si es algo que estamos en una ciudad más violenta, yo no sé si diría que es una ciudad más violenta o que la violencia está en todos lados y de alguna forma se está apareciendo en más cosas de pronto, o la vemos más o la mediatizamos más. Entiende por ejemplo que la vida valga tan poco, parece que por un mínimo problema igual terminamos con otra vida. Pero eso no es porque se haya costeado la vida, eso es algo de pronto accidental. Eso es porque no se me dieron las consecuencias de en qué iba a terminar. ¿Hay factores para no medir esas cosas? Sí, hay factores. Por ejemplo, el alcohol no mide las consecuencias en algunas ocasiones. Otro montón de cosas que pueden incidir. Pero digo, episodios violentos existieron, van a existir y siempre existieron antañamente. Capaz que no nos enterábamos como ahora, pero siempre existieron. Seguramente el tema de la violencia implica que podamos pensar que no nos sensibilicemos solamente en algunas circunstancias de la vida. Quizás sea bueno que pensemos que la relación con el otro como una ética de vínculo tiene que ser algo que permanentemente esté en nuestra mesa familiar, en nuestros colegios, en la plaza pública. Hoy, por ejemplo, se está convocando a una marcha contra la violencia, pero en base a esa convocatoria surgen comentarios que ya de por sí son muy violentos. Cuando vos decís, la vida vale tan poco. Yo digo, la vida vale tan poco para que alguien maneje un auto a 170 kilómetros sabiendo que puede romper un neumático y matar a otro. La vida vale muy poco, porque si ese otro sos tú que se cruza y te matan, vos moriste y la vida vale muy poco. Nadie pensó en las consecuencias, ¿no? Ahora, es mucho más horrible cuando muere alguien en una fiesta, porque es horrible, estás ahí. Pero cuando van en la ruta nadie piensa en las consecuencias esas. O sea, yo creo que la vida vale muy poco, sí. En realidad no medimos las consecuencias, ¿no? Entonces, hay violencia todos los días. Hay violencia en la cola, hay violencia en el tránsito, hay violencia en muchas cosas. Y creo que los jóvenes de hoy no son más violentos que antes. Los adultos estamos rompiendo todos los días reglas y normas que les damos un ejemplo a ellos, de alguna forma, de que nosotros tampoco estamos cumpliendo con la normativa. Los adultos estamos rompiendo todos los días.